¿Ustedes creen que periodísticamente esto no tenía que conocerlo el país? ¿Realmente teníamos nosotros que guardarlo porque estaban viendo una campaña? Sinceramente, Enrique. No, no, pues eso es la cloaca moral más grande del país. Y estas personas pontifican día y noche en la prensa, en las redes, ocupan altos cargos, como lo decía Juan Carlos, salieron todos premiados. Lo que es gravísimo es la insensibilidad moral que vive el país hoy en día. Estas personas deberían estar completamente excluidas de la función pública. A mí nada me sorprende del señor de las bolsas. Gustavo Petro ha sido un hombre inmoral toda su vida, en todas sus actuaciones. Pero quienes le ayudaron precisamente a instrumentar esta estrategia para, como lo dice Roy, darle una explosión controlada al escándalo del Pacto de la Picota, que es un pacto criminal. Es un pacto de promesa, de peculado, que involucra a los peores delincuentes del país, quienes, como ya lo dijimos antes, acordaron denigrar con calumnias, injurias digitales a gran escala a los opositores en la campaña. Pues no tienen ningún estándar moral. Lo que no entiendo es cómo lo seguimos permitiendo. Personas como Roy Barrera se aparece cada mes aquí en Colombia y da lecciones de política y de moral y de país. Es realmente incomprensible cómo se ha insensibilizado la sociedad y, obviamente, el peligro que resaltaba Miguel. Esto se sigue usando, se usa contra la oposición y, obviamente, contra muchos miembros de la prensa que no están dispuestos al tapen-tapen con este gobierno. Vicky, respaldo total a Semana por haberlo publicado. Qué bien que el país lo conoció. Desgraciadamente, lamentablemente, no tuvo efectos en la elección presidencial. Colombia sigue creyendo, por lo menos una porción de las redes, toman sus noticias del X del presidente y de sus influenciadores y viven en una burbuja, en un archipiélago de falsedades y de mentiras y realmente creo que estos contenidos no les llegan a ellos y no hemos sido capaces de entrar a esa burbuja y mostrarles la realidad del gobierno que respalda.